Hoy he conocido una chiquilla linda caminando por las calles donde vivo yo Y se metió en la casa de una amiga mía, yo no sé lo que tenía que me cautivó Tiene el pelo largo y su carita es linda, sus ojos son dos rayos como los del sol Estaba acompañada de una linda sonrisa, yo no sé qué voy a hacer para tener su amor Y si me dice que sí, yo le daré mi querer, y si me dice que no, seguro le insistiré Porque me gusta, porque la quiero, porque me gusta, la enamoraré Porque me gusta, porque la quiero, porque me gusta, la enamoraré Cuando pase por mi casa la voy a detener, a ver qué cosa le digo, algo tengo que hacer Pero de algo estoy seguro si le voy a decir, que si quiere ser mi novia yo le voy a pedir Y si me dice que sí, yo le daré mi querer, y si me dice que no, seguro le insistiré Porque me gusta, porque la quiero, porque me gusta, la enamoraré Porque me gusta, porque la quiero, porque me gusta, la enamoraré Porque me gusta, porque me gusta, la enamoraré Porque me gusta, porque me gusta, porque me gusta, la enamoraré